En septiembre del año pasado, la joven politóloga guatemalteca Gloria Álvarez pronunció un discurso en un foro del Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza, España. El tema de su ponencia está relacionado a una crítica a fondo al populismo latinoamericano. El populismo específicamente planteó el desmantelamiento del populismo utilizando las herramientas de las nuevas tecnologías. Ese discurso de 11 minutos posteriormente se reprodujo a través de las redes sociales de YouTube y se convirtió en un fenómeno viral de comunicación, llegando a tener más de un millón de reproducciones en distintos países de América Latina. Gloria Álvarez pertenece al Movimiento Cívico Nacional de Guatemala y llegó a Nicaragua para brindar una serie de conferencias invitadas por el Movimiento Unidad de la Gente. Buenas noches, Gloria. Gracias por acompañarnos. No, buenas noches, Carlos. Es un gusto para mí estar aquí y conocerlo en persona. Para empezar, llegaste a Managua, fuiste interrogada en el aeropuerto. Una conferencia que ibas a brindar en la UPOLI fue cancelada a solicitud de esta universidad que se sintió intimidada por fuerzas de choque o fuerzas asociadas al movimiento estudiantil controlado por el gobierno. ¿Cómo aprecias esa reacción? Pues estoy acostumbrada a ello. De hecho, me pasó en Guatemala el año pasado en la USAC, en la Universidad de San Carlos, que previo a mi discurso en Zaragoza, esto fue en enero, iba yo a dar una conferencia sobre república y llamaron los encapuchados a decir que si yo me presentaba en la universidad me iban a partir los dientes. En ese momento, el joven con el que yo estaba contactando para llegar a dar la conferencia me llamó y se sintió intimidado y me dijo, cancelemos. Y yo le dije, no cancelemos, porque eso es darle la razón. Si a mí me cae una pedrada o me hacen algo, ellos quedan mal, porque es uno el que se vuelve un mártir. Entonces, démole. Pero ya estoy acostumbrada a este tipo de reacciones. Esta mañana tuviste una conferencia en el Hotel Barceló, donde concurrió diferente tipo de gente, de partidos políticos, movimientos sociales. Mañana harás otro encuentro con jóvenes. Pero, ¿a qué atribuís el impacto que ha tenido ese discurso que pronunciaste en Zaragoza, en distintos países de América Latina? Pues yo creo que cada individuo tiene sus razones de por qué lo compartió o se sintió identificado, pero de lo que las personas me han podido compartir me dicen, resumiste todo el sentimiento que yo tenía y no sabía cómo expresar. Hablaste de conceptos muy sólidos, pero de una manera sencilla, es otro de los comentarios. Entonces, creo que es eso, que algo del discurso hizo en el sentir del latinoamericano. Eso es lo que está sucediendo en mi país. Y ahora que estoy dando estas giras, me doy cuenta que la buena o mala noticia es que todos sufrimos de la misma enfermedad. Entonces, al sufrir toda la misma enfermedad, creo que es más fácil poder unir fuerzas. Pero hay países latinoamericanos que tienen instituciones democráticas sólidas. Aquí no más en Centroamérica está Costa Rica, en el sur, bueno, Chile, Uruguay. Un país con gobiernos de izquierda democrática tiene también instituciones que se distancian mucho de ese fenómeno populista que está enraizado en países como Nicaragua, como en Venezuela y como en otras partes. Tenemos que definir que el populismo es una cosa en campaña y otra cosa gobernando. En campañas, virtualmente, por lo que yo he podido ver, desde México hasta la Patagonia, todos los partidos políticos utilizan herramientas de manipulación populista. ¿Es un fenómeno asociado a una ideología desde tu perspectiva de izquierda, de derecha? Inicia con la izquierda, inicia con el socialismo, porque en el momento en el que cae el muro de Berlín, en el 89, se corta el financiamiento de la Unión Soviética para los partidos socialistas y además ya no se vale hacer guerrillas, ya no se vale hacer conflicto para posicionarse en el poder. En ese momento el socialismo se encuentra en una encrucijada y se da cuenta que la única forma en que puede regresar a gobernar es a través de la democracia. Ahí es donde el populismo resulta útil. Sin embargo, cuando la derecha ve esto, se da cuenta que funciona. Y en lugar de empoderar al ciudadano o ir por el debate de ideas, muchos partidos de derecha, por ejemplo en Guatemala pasa, que también aplican el populismo. Vamos a hablar más adelante sobre lo que está ocurriendo en Guatemala y las próximas elecciones, pero el populismo tiene raíces mucho más hondas en América Latina, Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, bueno México tiene también una larga tradición de populismo. ¿A qué se debe, en tu opinión, este renacimiento, esta revigorización del populismo en esta época? El populismo había desde emperadores romanos, o sea, es casi que algo que ha ido a la par de la política y que los políticos utilizan para manipular. Creo que ahora se está dando este resurgir debido al foro de Sao Paulo del año 91, donde específicamente todos convergen en seguir una especie de manual, digámoslo así, que institucionaliza la forma en que el populismo los va a llevar al poder. Eso y aparte que venimos de un pasado de caudillos, con lo cual al latinoamericano cualquier venita de reivindicación o de lucha de clases le es familiar y es fácil que se acople a eso. Venimos de un pasado donde la derecha ha sido un fraude, la izquierda también ha sido un fraude. El consenso de Washington que se supone iba a servir para liberar la economía solo sirvió para que los oligopolios pasaran de manos estatales a unos pocos privados. Entonces, todo ese descontento, todo ese escenario prepara a que el populismo llegue. Pero hay un populismo también de derecha. Se ha visto en diferentes países, en Ecuador, el caso de Abdalá Bucaram, aquí cerca también en Centroamérica, en Panamá, acaba de salir del poder el gobierno de Martinelli, un gobierno con una inclinación autoritaria de derecha. Entonces, ¿no es patrimonio solamente de la izquierda esta forma de gobernar? No, lo que pasa es que es más asociado a la izquierda porque la izquierda es quien te vende la lucha de clases, el tú estás bien porque hay otro que está mal, etc. Pero tenemos que entender que la derecha también está haciendo lo mismo. O sea, en lugar de que uno viera partidos consolidados que digan vamos a darle un freno a esto, es como que todos están utilizando esa estrategia. Ahora, cuando uno ve lo que ocurre en la mayor parte de países de América Latina, mucho se habla de la promoción de ciudadanía, pero hay millones de personas que no son ciudadanos, que quizás a lo sumo tienen una cédula de identidad, pero formalmente no pueden ejercer ni practicar los derechos, como lo puede hacer quizás un ciudadano de la clase media que tiene resuelta la mayoría de sus necesidades básicas. De alguna manera, esta respuesta populista, tanto de izquierda como de derecha, es como una especie de atajo, un bypass para ofrecerle una salida a esta gran masa de la población que está excluida de los derechos ciudadanos. El problema es que no es una salida, es una postergación de la pobreza, porque lo que estamos viendo es que ojalá los programas sociales fueran, bueno, en un año te alimento, ya cuando estés bien nutrido, al siguiente año te empodero dándote un microcrédito, y en el tercer año te voy a becar para que saques un técnico en cocina, carpintería, ingeniería, lo que sea, a modo de que en cuestión de tres a cinco años tú pases de ser un ciudadano en completa dependencia, sin su pirámide de más glow completa, a ser un ciudadano que ya puede votar y que puede pagar impuestos, y con esos impuestos metemos a alguien más al programa. Si uno viera que los programas sociales funcionan así, yo dijera, ok, ahí sí se está sacando a la gente, el problema es que no es salida, porque cada cuatro años vemos las mismas bolsas, la misma manipulación, y a la conclusión que hemos llegado es, como yo dije en el discurso, que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica porque es su masa de votantes. Hablemos de la alternativa que estás proponiendo, predicando, esto que vos llamás la república, ¿cuál es el contenido de esa república? Porque, bueno, hay una definición general de separación de poderes, de normas democráticas, que están en prácticamente la mayoría de las constituciones de América Latina. Hay repúblicas que funcionan y resuelven problemas, y otras que no los resuelven. En el libro de Eduardo Enríquez, se lee que el hecho de que nos llamemos repúblicas no quiere decir que en la práctica lo seamos, y como usted bien dice, para que una república funcione tiene que haber separación de poderes. ¿Cómo va a haber separación de poderes en repúblicas donde es el caudillo, por ejemplo, el que elige el listado nacional de diputados? Entonces, los diputados no responden a la gente, sino al caudillo que los pone ahí. ¿Cómo va a haber una separación de poderes si los organismos judiciales son copados por el Ejecutivo, los jueces son amenazados, o incluso como en el caso de Argentina, el fiscal con lo que acaba de pasar, el suicidio supuesto? Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que la república realmente no es que exista en la realidad. Y el reto es ese. ¿Cómo le vendemos la idea de la república a una señora que no tiene su pirámide de más lo completo y que tiene problemas? Pues hay que pensar una cosa. La mayoría de esta gente tiene una sed de justicia, porque no se les ha hecho justicia. Entonces, la mayoría de estas personas están en una condición de pobreza donde el marido se pudo haber ido y no le pasa una pensión para los hijos, tienen un hijo en la cárcel, que el abogado les está pidiendo soborno para sacarlo de ahí, les roban en la casa y nadie hace nada, llega el marero y los extorsiona o los mata y no hay justicia. Cuando llega el populista, lo que piensa esa persona es bueno, aquí viene este desgraciado como siempre cada cuatro años a prometerme y a ofrecerme. Luego no me cumplen, luego se olvidan de mí. Pero viene con la lámina, viene con el chancho, viene con la bolsa y cuando la persona recibe ese objeto, siente que su deseo de justicia es falsamente satisfecho. Y dice, por lo menos algo le saco. Y la gente se siente empoderada con ese objeto material. El discurso de la institucionalidad democrática, de que funcionen los poderes, de que haya transparencia y rendición de cuentas, suele estar en muchos países desconectados de los problemas del día a día de la gente. Me refiero a sus problemas sociales, a la carencia de empleo, a lo que tiene que ver con el costo de la vida, a la falta de vivienda. ¿Cómo se establece ese puente? Ese puente se establece, que es lo que yo trato de hacer en mis conferencias, el conectar esas dos cosas y con ejemplos como el que le acabo de dar, hacer que las personas hagan eso que decía Steve Jobs, conectar los puntos y decir, ah, todo tiene una causa y un efecto, no todo es gratis como nos lo hacen ver. Eso, y segundo, la tecnología, las redes sociales. A mí mucha gente en Guatemala me critica porque me dicen, pero es que no todo el mundo tiene internet. Bueno, para empezar, en Guatemala no hay un estudio, ni del gobierno, ni de las empresas de telefonía, que me puedan decir exactamente dónde hace falta conexión a internet. Lo que yo sí he visto con mis propios ojos es que voy a las cabeceras departamentales y voy a los lugares más recónditos y tal vez no hay escuelas o no hay hospitales, pero hay celulares. Entonces, eventualmente, todo el mundo va a tener acceso a internet. Todos los medios de comunicación se tardan su tiempo en llegar a toda la población y el internet va a hacer lo mismo. Pero de aquí al año 2030 se ha proyectado, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, que hizo un estudio, que ya la permeación del smartphone va a ser absoluta, digámoslo así. ¿Qué va a pasar con las personas que ya tienen acceso a internet, pero no tienen una educación y lo único que usan las redes sociales es para perder el tiempo y para chismear? Estas herramientas nos empoderan en dos sentidos. Nos ayudan a educarnos porque podemos virtualmente aprender lo que sea con videotutoriales, con páginas web universitarias, otros idiomas, aplicar a becas en el extranjero. Este discurso que has articulado ha tenido mucha resonancia, no solo en tu país, sino en otras partes de América Latina, por la claridad de los planteamientos y también por la vehemencia con que los has presentado. Ahora, la gente dice, Gloria Álvarez, ¿está haciendo política en Guatemala? ¿Hay elecciones en este año en tu país? ¿Aspiras a un cargo público a competir por una diputación en el Congreso de Guatemala o alguna otra aspiración política? No, ninguna. No por estas elecciones y no puedo hablar de aquí a cuatro años porque la verdad es que la vida cambia tan rápido que no sé. Pero nosotros sí, en el Movimiento Cívico Nacional, estamos empoderando líderes con un proyecto que se llama Cantera, donde buscamos líderes, pasan un proceso de polígrafo, pruebas psicométricas, entrega de cuentas bancarias y si pasan el proceso, se les beca, sacan una maestría en políticas públicas, entonces es la persona con una política pública diseñada a largo plazo. Lo que se busca es que los partidos los absorban para que ingresen al Congreso. A raíz de la viralización de mi discurso, yo decidí que puedo influir más fuera que dentro del Congreso de Guatemala porque una golondrina no hace verano necesariamente. Ahora, en septiembre hay elecciones en tu país. Sandra Torres, Valdizón, Zinibaldi son los candidatos. ¿Representa alguno de ellos una esperanza, una alternativa para Guatemala? Realmente no. Primero porque nosotros como guatemaltecos no solo nos tenemos que enfocar en la figura presidencialista, sino también nos tenemos que enfocar en la figura de los congresistas. Que nadie lee esas listas nacionales y se dio el caso de la Alianza Toronja porque el Partido Patriota es naranja y líderes rojo y se aliaron, cuando les conviene, claro, para hacer una junta directiva dentro del legislativo que independientemente de cuál de los dos gane, va a hacer lo que el Ejecutivo le mande. El Partido Patriota es el que está en este momento en el poder del general Pérez Molina. Sí. Y líder es el partido de Valdizón. Sí, que salió de la UNE. Valdizón es señalado por algunos sectores en Guatemala como una figura que tiene como una especie de cacique en determinados que tiene muchas influencias. Algunos incluso han señalado preguntas sobre orígenes oscuros de su patrimonio y posible vinculación incluso con grupos de narcotraficantes. Así es. ¿Qué influencia y qué peso tiene el crimen organizado en la política de tu país? Muchísima. De hecho, los techos de campaña electoral siempre se sobrepasan. Nunca nadie sabe de dónde viene el dinero. Se dice en Guatemala que hay tres poderes que te pueden llevar a gobierno. O la misma o dinero de la corrupción del sistema o el dinero de los narcos o el dinero empresarial. Y de esos tres, pues el único limpio es el empresarial. En el caso de Valdizón nadie sabe realmente de dónde vienen los fondos porque encima nuestra ley electoral y de partidos políticos no le exige a los partidos dar cuentas claras y fehacientes de quién les está donando qué. Todo por supuesta seguridad, digamos, pero en base en nombre de la seguridad más inseguros. Yo le descubrí un plagio a Manuel Valdizón el año pasado en enero, un libro que él publicó con su nombre y en el momento en que estábamos en la presentación del libro, claro, él tratando de presentarse como un hombre intelectual para ver si también se ganaba un voto un poquito más inteligente y le descubrimos que el 95% del libro era plagiado y aún así pues en Guatemala no pasa nada. En Alemania, por ejemplo, a un ministro le descubrieron un plagio y fue destituido, en Guatemala no. Los jóvenes y la política, Gloria, tu movimiento, tu discurso, está teniendo una gran acogida entre jóvenes que posiblemente buscan de qué manera incidir en política, algunos a través de partidos, otros a través de movimientos sociales. ¿Cuál es tu experiencia sobre este proceso de renovación de la política en América Latina? Pues yo creo que hay varios elementos, yo puedo hablar por mi propia experiencia, que a mí me han funcionado y que yo los pongo a disposición de todos los jóvenes. Primero, las becas. Si no tienes dinero porque tu gobierno no te quiere educar, ahí hay becas, investiga, utiliza la tecnología para profesionalizarte. Si no tenemos una juventud profesional, no vamos a tener gente que nos pueda sacar de esto porque los jóvenes lo único que van a saber hacer es asesinar o robar. Segundo, adjudicarte una causa social. Yo, por ejemplo, fundé el movimiento Plantemos Mil Árboles porque me preocupa la cantidad de deforestación que hay en mi país y en lugar de exigirle al Ministerio de Ambiente que haga su trabajo, el joven puede agarrar una causa, mascotas, ancianos, ecología, la que más les guste. Tercero, medios de comunicación. Es importante que todos los programas juveniles dejen de hablar tonterías y basura y que las personas jóvenes que estudian comunicación sepan que con el micrófono tienen un poder grandísimo. Yo estoy donde estoy porque se lo debo a la radio, un trabajo pésimamente pagado en Guatemala pero que yo traté de hacer, digamos, empoderar al ciudadano a través de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que todos los jóvenes son un justiciero en potencia, un periodista en potencia si ponen sus redes sociales y sus contactos a disposición de nutrir con el intelecto. Ahora, ¿están abiertos los espacios para la participación de los jóvenes? ¿Se los tienen que tomar? ¿Cuál es el espacio que permite el potencial de este desarrollo? Por lo menos en el caso de Guatemala u otros que conocen. Pues yo creo que los espacios se están abriendo. Yo, por ejemplo, estoy muy consciente de que mi discurso va a pasar de moda, de que yo voy a envejecer y de que todo esto va a pasar. ¿Qué puedo hacer? Tratar de dejar algo tangible. Y en este momento estoy procurando abrir los espacios y conectar, digamos ahorita, la gente de Movimiento Unidad de la Gente que están buscando rescatar la República, los voy a poner en contacto con los jóvenes liberales que me llevaron a Argentina, con la gente que me llevó a Uruguay. y posiblemente hacer un foro de Sao Paulo a la inversa con todas las personas jóvenes que yo pueda identificar también a través de la red Iberoamérica Líder y reunirnos para entonces estratificar qué necesitamos. La mayoría de la población indígena de tu país, ¿qué salidas tiene para empoderarse y para realmente tener una incidencia en las políticas públicas de Guatemala? Bueno, el primer problema de la población indígena es que es altamente manipulada por la mayoría de partidos políticos de izquierda, de derecha y ellos mismos se prestan a eso. O sea, hay caciques indígenas que venden a sus pueblos y como van a los organismos internacionales a hablar del conflicto armado y seguir con esta industria del victimismo, muchos creen ah, ese es representante pero realmente es también un populista que está sumiendo a su pueblo en más pobreza. El indígena la ha tenido muy difícil en Guatemala entrado al siglo XX ellos tenían prohibido adquirir propiedad privada luego todo el mundo se pregunta ¿y por dónde está la capacidad de ahorro? ¿por qué no pueden crear riqueza? ¿cómo va a crear riqueza a alguien que nunca en su vida se le enseñó a tener propiedad privada porque no era su derecho? Entonces, yo creo que muchas mujeres ahora indígenas están llegando a las universidades y ya podemos también dentro de la población indígena estratificar. Pero los indígenas en Guatemala fueron las principales víctimas del conflicto armado tanto de las acciones que desarrolló el ejército que fueron la mayor parte de los casos como de otros el juicio por genocidio contra el general Ríos Montt ¿en qué quedó en Guatemala? ¿qué incidencia tuvo para el futuro de la justicia del país? Ok, para empezar es de saber que en 1960 cuando la guerrilla inicia inician un cuartel del ejército originalmente la guerrilla no fue un movimiento indigenista sino fueron oficiales jóvenes del ejército que estaban hartos de los viejos y que querían derrocarlos empezó en el oriente del país donde no hay población indígena y cuando en el oriente no permió porque fue fácil para Idígoras Fuentes acabar con ellos se fueron a occidente y ahí empezó la manipulación a los indígenas los manipulaban con que o te alías a la guerrilla o te vamos a quemar los cultivos y en ese momento el ejército también hacía lo mismo entonces la población indígena quedó como siempre manipulada entre ambas partes las matanzas que sucedieron en el triángulo y Chile en el año 82 y 83 que es por lo que se enjuicia a Ríos Montt realmente yo no las catalogaría como genocidio porque el genocidio es realmente desresponsabilizar al guatemalteco por un conflicto armado interno donde todos fueron partícipes y culpables y decir genocidio cuando los genocidios reales el de Mao Zedong el de Hitler el de Pol Pot es una sistematización constante para eliminar a una etnia eso no fue lo que sucedió en Guatemala pero el informe de esclarecimiento histórico de la verdad en Guatemala documenta decenas de miles de personas que fueron desaparecidos en esas varias décadas de conflicto armado es decir hasta donde Guatemala tiene capacidad para confrontarse con su propia historia Guatemala va a tener capacidad de confrontarse con su propia historia cuando haga algo similar a lo que hizo Deng Xiaoping después de la muerte de Mao que fue mandar a llamar a todos los políticos que había de un lado y del otro y los sentó a decirles vas a escribir una carta con todos los crímenes que tú cometiste durante el tiempo de Mao y públicamente los vas a declarar y si no te parece hacer eso entonces no vas a participar en mi gobierno y así en cuestión de un año Deng Xiaoping logró que el pueblo chino hiciera las paces se perdonara y pudieran ver hacia futuro en Guatemala mientras haya una industria de la victimización que se beneficie económicamente de recrear el conflicto nunca nos vamos a perdonar mañana tienes una comparecencia en CONAPRO vas a hablar con representantes de distintos grupos de jóvenes acá en Nicaragua cuál ha sido o cuál es tu mensaje para ellos pues mi mensaje para ellos es que la república es la única alternativa al populismo y eso es lo que yo trato de exponer sobre todo que no solo es cuestión de instituciones y de política sino el daño psicológico porque para mí el problema de Latinoamérica es mental no es un problema de recursos no es un problema de incapacidad genética sino es un problema de mentalidad porque se nos está enseñando a ser víctimas y a ser dependientes entonces ese es mi mensaje tu encuentro mañana sabes la hora ¿dónde es? 10 de la mañana 10 de la mañana en CONAPRO en la sede de CONAPRO gracias Gloria Álvarez politóloga guatemalteca tuvo algún problema al entrar a Nicaragua absolutamente injustificado por parte de la actuación de las autoridades de migración esperamos que tu gira pueda culminar tranquilamente y que puedas tener los contactos que has organizado en el país muchas gracias Carlos Fernando ha sido un gusto estar aquí